Fuego, la discoteca prendía La Pampara sigue prendía Kiko el Crazy DJ Ballestero Fuego Fuego Que Pampara Fuego, la discoteca prendía Fuego, la discoteca prendía Fuego, la discoteca prendía Todas las mujeres que están aquí son mías Fuego, la discoteca prendía Fuego, la discoteca prendía Todas las mujeres que están aquí son mías Fuego, fue el fuego, fue el fuego, fue el fuego, fue el fuego La discoteca encendía Fuego, fue el fuego, fue el fuego, fue el fuego Todas las mujeres en la botella con velita Pero en paso que llega el artista Las Pamparas que tengo, mira, nadie me las quita En el Rd yo tengo un corredero Llórame Pop España, curarme con DJ Ballestero Hey, sí, a búscame más dinero Y a prender las Pamparas en el mundo entero Hey, sí, a búscame más dinero Y a prender las Pamparas en el mundo entero Que Pamparas Fuego, la discoteca prendía Fuego, la discoteca prendía Ten fuego, la discoteca prendía Todas las mujeres que están aquí son mías Fuego, la discoteca prendía Fuego, la discoteca prendía Fuego, la discoteca prendía Todas las mujeres que están aquí son mías Fuego por fuego, por fuego, por fuego, por fuego La disco está encendida Fuego por fuego, por fuego, por fuego Todas las mujeres son mías Fuego por fuego, por fuego, por fuego La disco está encendida Fuego por fuego, por fuego, por fuego Todas las mujeres son mías Hey, sí, a búscame más dinero Dinero, 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 dinero Hey, sí, a búscame más dinero Dinero, 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 dinero Hey, sí, a búscame más dinero Dinero, 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 hey, sí, a búscame más dinero Y a prender la pampara, DJ Balletero Fuego, la discoteca prendía, fuego, la discoteca prendía Ten fuego, la discoteca prendía, todas las mujeres que están aquí son mías Fuego, la discoteca prendía, fuego, la discoteca prendía Ten fuego, la discoteca prendía, todas las mujeres que están aquí son mías Fuego, fue fuego, fue fuego, fue fuego, fue fuego La discoteca encendía, fuego, fue fuego, fue fuego, fue fuego, fue fuego Todas las mujeres son mías Kiko el Crazy Sunshine DJ Ballestero Dembo Mundial, baby Flaco 420 La pampara se que aprendía DJ Ballesteros